¡Hey! Muy buenas a todos personas de YouTube, soy Steelers496 y estamos grabando un... Ay, me ando trabando todo. Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Soy Steelers496 y estamos grabando un gameplay más de la serie... Ay, canejo que... De la serie 1 de aventura. Estamos aquí desde donde lo dejamos en el episodio anterior, cerca de la casa. Bueno, dentro de la casa lo dejamos en el episodio anterior, pero yo no quise estar dentro de la casa. Que de hecho... Me encantó mucho, me encantó mucho esto. Me encantó mucho esta interfaz de Minecraft ahora. Que hubo actualizaciones apenas y este... Entonces, me encantó un montón. Vamos a subirle un poquito el volumen porque no escucho nada. De hecho no estoy grabando con audífonos, estoy grabando así sin audífonos. No puedo grabar con audífonos, no tengo roteado el teléfono ahorita. Debido a que tuve un pequeño problema con el root. Y entonces tuve que reinstalar el sistema operativo. Se me... Se me creyó la... Bueno. No se instaló, entonces no me prendía. Bueno, sí prendía, pero no entraba el sistema operativo. Y... Vamos a mirarlo mientras, eh. Vamos a mirarlo mientras. A ver si tengo pico. ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso no me lo... Esperaba, eh. Eso no me lo esperaba. O sea, eso... Me gusta mucho esta interfaz, pero no me esperaba... Que estuviera idéntica a la de Xbox. Que no he tenido Xbox, pero... Pero cuando estaba en el tech... Uy, canijo, ¿qué pasó? Cuando estaba en el tech, este... Pues... Había uno, entonces me ponía a jugar luego. Eso sí, era medio adicto, pero bueno. Agra el pila. Ok, lo dejo ahí. Y después lo pongo eso. Pero hay que hacer... Me tengo que hacer un pico. Uy, qué lagazo, eh. Qué lagazo. Ah, ya tengo picos. No sé para qué vine, entonces. Qué lagazos. Miren, 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 miren. No, latino. Uy. Ok. Que de hecho lo que quería hacer era quedarme con el Android Stock. El teléfono, el 4.4. Porque el Ollipop me traía también algunos problemas. Pero dije, no. Me ponía. Si ya tenía el Ollipop, ¿para qué me regreso al 4.4? Vamos por acá. Corriendo, corriendo, corriendo. Eso sí. Y el día en que... Ahí hay agua. Bueno, les decía. El día en que me pasó esto que les cuento. Estaba bien apurado. Estaba bien apurado porque... Me lleva, quítate. Quítate. Estaba bien apurado porque... No, no, no le podías instalar el Android ya después. No sé si el teléfono se dejaba. Tuve que agarrar. Este... El RSD ya no lo detectaba. Que es lo que... Me daba más miedo. Dije. No, capaz de que ya lo echa a perder. Pero no. Está ahí sigue aprendiendo. En el modo fastboot lo podía aprender. Pero no entraba al sistema operativo. También lo traté de meter al recovery. Tampoco entraba. Entonces, tuve que... Hacer... Bueno, tuve que hacer algunas mañas por ahí. Para que pudiera acceder al sistema operativo. Bueno, para poderlo reinstalar. Porque... Sí, la verdad. Estuve bien espantado. Me dormí por ahí. Me empecé como por las... Seis del... Seis... Cuatro de la tarde a estar... Este... Tratando de me instalar. No podía instalarlo. ¿Qué quieren? No, déjenme en paz ahorita. Estoy ocupado. Bueno, les decía. Como por ahí de las siete de la tarde. Estaba ya... Estaba ya... Intentando... Estaba intentando... Este... ¿Qué es eso? Los miembros son jugadores que... ¿No? Activos en el mundo y pueden romper. Y crear bloques además. Atacar creatores de tus jugadores. Operador. Los... Números que pueden definir perientes de tu jugador. Utilizar... ¿Y quién es el operador aquí? ¿Qué raro? Eso sí, no me lo esperaba, ¿eh? Hay muchas cosas nuevas en esta actualización que no... No lo esperaba. A ver... Iluminación. ¿Dónde está iluminación? Esto no sé que sea. Pero estaba activado cuando lo agarré. Entonces vamos por acá. Quiero... El brillo. ¿Dónde está el brillo? Ah, con la mano. Perfecto. ¿Listo? Es que no veo nada. Y ahora... Y... Y... No, quiero... Es que es... No estoy acostumbrado a esto. Pero bueno. Pongo en mi inventario. Perfecto. Mucha de ahorita. ¿Odía el rato? Ah, pues no sé. Vamos por acá. Quítate. No quiero ver los mensajes ahorita. Me caga eso de que... Siempre que estoy... Que no estoy haciendo nada... Este... Bueno, o que estoy haciendo... O que estoy haciendo tarea no me llega nada. Y ahorita que grabo... Siempre me llegan mensajes. Ya tendré que grabar a medianoche. O algo por el estilo. Que por cierto, ahorita... Pues acabo de grabar... Bueno, acabo de... Comentar... El gameplay de Tron que hice ayer. Que de hecho... Este... Tuve un problema con el micrófono. No se grabó nada. Entonces me tocó comentarlo y... Más o menos me salió natural. Pero... Lo siento medio... Influido. Por si... Por si vayan a preguntar... De qué pasó ahí. Pues... Bueno. Tuve un problema con mi micrófono. Uy... Ahí la va por aquí. Bueno. Les decía... Tengo un... Tuve un problema con el... Un pequeño problema con el micrófono. Y entonces ya no pude... No pude seguir... No pude este... No. Si pude seguir grabando. Si. Grabe como... Medio... Grabe como 52 minutos. De hecho... Le corté al... Original... Este... A 30 minutos. ¿Cómo le corté? No sé. Pero le corté. Y de ahí... Empecé a grabar voz en off. Y espero que me haya quedado bien. Porque si no... Me voy a dar un tiro. Porque... La verdad... Si... Me costó algo de trabajo... Me costó algo de trabajo grabarlo. Y imagínense que no me haya quedado. Está manchado. Ahorita... Ahorita se está procesando. Y de hecho... Siento que me salió medio bien. A lo mejor lo agarre grave echado ahí en la biblioteca y lo comente después. No creo. No creo porque se escucha medio raro. Está menos fluido de lo normal. Pero pues la verdad... Para mí se escuchó bien. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Me doy contento por la feria del libro del día de ayer. Este... Bueno. La feria del libro todavía no acaba. Estamos... Apenas acaban... Apenas la semana pasada. El jueves acaban de inaugurar la feria de la cultura rural. La feria del libro. Entonces. No puede acabar todavía. No. Todavía en... El día de ayer fui a... Fui con mis padres. Bueno. Con mi familia. Me compraron libros. Fueron a comer. Que de hecho me hizo daño. Ahorita tendría que estar en práctica. Pero no... No... No este... No me sentía muy bien en la mañana. Me doy el estómago. Andaba medio... Andaba desechando todo... Toda la comida de ayer. Porque la verdad... Este... Me hizo daño. Me hizo daño. Y ahora sí en la mañana... Esos de Nayarit. Si se pasaron con el agua chile. Si le pusieron un montón de chile. Probablemente cuando he ido a... Cuando he ido a Nayarit. No lleva tanto chile agua chile. Así que le digo a mis papás. No. Le voy a decir a mis... A un compañero... A mi compañera de Nayarit. Ahora sí. Dile a otros pescanos que... Que está bien que sea agua chile. Pero... Que no le echen... Pero que no le echen tanto chile. No es para que te dé gastritis. Pero bueno. Entonces... Pero la verdad... Era de pura broma. Eso... Eso sí este... Eso sí sabía medio... Sabía medio extraño las tostadas. Creo que eso fue lo que me hizo daño. Porque... Uy, uy, ya no... Es de noche. Creo que eso fue lo que me hizo daño. Porque de los demás... No creo. Uy. Movimiento rápido. Movimiento rápido. Uy. No estoy acostumbrado a este tipo de movimientos. ¿Eh? Uy. ¿Qué onda con eso? Quítate. Me cagas. Lagazo. Abre chat. Ah, carajo. Salir. Me chocan los ojos de Guanajuato. Este... Que... Les digo... Este... Les digo cuando... 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 Uy. Más... Eso es más rápido. Les digo... Cuando no tengo nada que hacer... Esto... O que... Cuando tengo tiempo de revisar los mensajes... No mandan nada. Y cuando no... Andan mandando a cada rato. Porque me choca. Aquí tengo mi armadura. Y tengo... Drops de mobs. ¿Dónde están? Drops de mobs. Drops de mobs. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que no tengo. Aquí tengo los minerales. Perfecto. No encuentro ningún mineral ahorita. Creo que tengo que ir más... Más... Más abajo, pero... ¡Ay! Y dejé la madera. Para cavarla. Pretty woman. Tiri, tirin. Tiri, pretty woman. Ok. Palos. Vamos a hacer palos. A ver. ¿Por dónde es? Vamos a hacer palos de construcción. Ok. Perfecto. Más palos. Perfecto. Dos. No hay más palos. No hay más palos. Quiero ver donde hay más palos. Tres. Cuatro. Ahora sí. Vamos a dejar esto por acá. No. Escaleras, 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 escaleras. ¡Uy! Escaleras. ¿Dónde están? Ahí está. Perfecto. Creo todo. Aquí me faltan tres palos. Pero... Pero... No. Sí voy a seguir. Tien, 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 tien. Dos. Tres. Cuatro. Un, dos. No, ya con eso, ya con eso. Ya con eso tengo. Y dejamos la madera. ¿Dónde está la madera? Aquí está. Porque le fallo siempre. Y los palos me los llevo. Bueno, mejor hago... Oh, me llevan un latino. Un latino. Lote de fabricación, lote, lote. Perfecto. Ahora para abajo. Ahora vámonos para abajo. ¡Wii! Tac, 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 tac. Que de hecho hay un juego que me está pidiendo un amigo mío de acá de... De acá de prepa. Este, que es Age of Empires. Lo voy a subir ahora que lo compré porque... La verdad, este... Bueno, me encantaría subir la versión en HD. Que es lo mismo que la versión normal, solo que... Se supone que le cambiaron los gráficos. Entonces, este... Voy a ver si lo puedo subir. Sí lo tengo. Este... En su disco lo tengo allá en mi... Bueno, lo tenía mi papá allá en mi casa. Y... Pero... Este... Pero... Se supone que no es compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Entonces yo utilizo... Yo manejo Windows 10. Uy, más se grava, me lleva. ¡Me caga la grava! A ver qué tal me defiendo ahorita porque... Me choca la grava. Unos materiales que más me choca aquí. Es muy... Y es muy inútil. Eso es lo peor del caso. Ya dijeras que... Abunda... De repente abunda un montón. Y este... Ya dijeras que fuera muy útil para construcción. No, por lo que las personas les agrada la grava es porque te da la posibilidad de poder... Este... Te da... Bueno... Este... Ropea luego... Este... Pedernal. Ropea luego el pedernal. Y entonces solo por eso le gusta a la gente. Pero... La verdad... Es bien castrosa porque... Se cae. Se quitas mal un bloque y se te cae todo... Un montón de grava encima. Dame la arena. Pero la arena sí sirve de más. Este... Miren, ahí está. Quitas mal un bloque. Un bloque. Es lo primero que digo. Uy. Y no tengo... Ay, mira qué sacías. Tengo un poco de hambre. Voy a esperarme ahorita hasta que haga mi comedor. Voy a comer. Me regreso. No, voy a ir a comer por ahí de la onda. Que ahora es como las... Diez y pico. Apenas van a hacer las once. Predígame. Ya. Vean. Es lo que me... Miren, ya tengo dos pedernales. Pero de todos modos me caga porque... Vean. Vean cuánta es. Luego... Ah. A ver, a ver, a ver si me sale. Perfecto. Uy, no me salió. No me salió. Perfecto. Es que... Está medio difícil eso. Perfecto. Es un montón de grava. ¿Qué onda? Ya quiero terminar. Ya quiero terminar. Miren, todavía hay más. Como de burla. Como de burla. Quítese de arriba. No, parece que ya se va a acabar. Uy. Muy bien. Ahora quito este de arriba. O sea, ¿es burla o qué? Es que parece burla. Parece burla. Y pensé que esto también agrava. Y no. No es. Me lleva. No quiero... Un pico. Es que... Se me hace que... Se me hace que lo están haciendo... Se me hace que es burla esto. Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Vamos por acá. Ah, y para colmo carbón. Ya dijeran que fuera hierro. No. Carbón. Ah, me lleva. Quítate. Lo pudo pasar. No, ya grabado. Ah, hierro. Perfecto. Uf. No lo había visto. Pero bueno. Por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Por acá. Y por acá. Perfecto. Ya tengo cinco personales. Eso es lo bueno. Ya podrá ser cinco de flechas. Ese, sí, sí, sí. Por acá, por acá. Y ya salimos de la grava. Perfecto. No sé quién está haciendo lo rodeo en las escaleras, pero tampoco. Y tampoco me interesa. Camino, 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 camino. Quiero más hierro. Quiero más hierro. Es que no tengo... Es que no... Y es que no puedo salir mucho ahorita porque... No tengo muchos alimentos. Escucho una araña. Se encuentra en la cueva. Uy, qué... 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 Qué ego de ruido hacen. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Uy, uy. Ahí está la cueva. Ok. Cueva que después exploraré. Ahora vamos de regreso. Corre. Ah, no puedo correr. Trajo. Puedo correr. Pero bueno, vamos para arriba. Tengo como... En la cabeza. Y no. Sí me baño ayer. Ayer en la noche. Aunque regularmente me baño antes de irme a clases. Pero hoy no. Hoy me baño ayer en la noche. Entonces no. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, vamos a poner a fundir el... ¿Cómo se llama? El hierro. No está. Aquí está. Aquí está. Y ahora aquí. Vamos a poner la espada. Uy, se cansa de hacer una. Se cansa de hacer una. Uf, 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 uf. Ay. Qué alivio. Se la hizo. Ya habrá... Ya tendré cultivos. Uy, ya tengo los primeros. Me cagaste el agazo. Ponte, ponte, ponte. Ahí está. Perfecto. Ya casi tengo trigo. Ya casi tengo trigo. Y no trigo, y no trigo no me tría, precisamente. Entonces... Es lo bueno, ya... Ya voy a tener... Ya voy a tener alimento... Ya voy a tener más o menos alimentos abundantes. El problema es que no sé... Les digo, desde el otro día no sé si ponerle por acá... Los cultivos o dejarlos ahí. Bueno, las... Y... La cama está demasiado lejos. ¿Qué onda? ¿Qué onda si estaba enfrente de mí y sí me pude meter a la otra? O sea, ¿qué onda? Tengo sueño, tengo sueño. Vamos a dejar los ped... Vamos a dejar todo lo que no ocupemos. Porque no quiero perderlo. Uy. Un momento rápido. ¿Dónde? Ah. Hay que hacer... Voy a hacer más cofres. Peri Woman. Esa canción se me quedó pegada hace rato de que enviaron un... Video de... De las... Los soundtrack más significativos de la música. Ah, rayos. Es que... Está un cristal. Pero, ¿por qué me aparece...? Bueno. Bueno, ya ni modo. ¿Dónde están los cofres? Aquí está. Una madera. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora... ¿Dónde está? Está medio... Está medio... Está padre la interfaz, pero... Está medio revoltosa, ¿eh? Bueno, medio revuelta. Revoltosa, ni que fuera... Leito. Ok, me equivoqué del lado. Espero que no se quiten los dos. No se quitan los dos. Perfecto. Por acá. 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 Y acá. Me falta un cofre, ¿no? Se supone que fue un número impar precisamente para... Ok. Aquí voy a poner... Carbon es acá, ¿no? Vamos a llevarnos todo esto. Vamos a cambiarlo de cofre. ¡Uy, qué ruido! ¡Uy, qué ruido! Y aquí. Vamos a dejar... Todo lo que sea piedra. 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 Lo padre es que ya encontré... Ya encontramos una cueva. Así ya tendré que estar... Pique, pique piedra por todos lados. Que es que el problema aquí en el Pi... Bueno, que ya ahorita... Me esclaron todas las... Versiones ya... Se supone que... Se supone que ya puedes acceder a un RAM desde el Pi... Y también desde la PC... Se supone. Ok. Perfecto. Carbon lo vamos a dejar... ¡Uy! La agazo. Lo vamos a dejar acá. Bueno, es suya. ¿Qué más? Herramientas. Supongo que aquí... No, esta es comida. Herramientas aquí. Y... Ah, ya sé que me faltan letreros. Movimiento rápido, movimiento rápido. Perfecto. Me choca eso cuando se va del otro lado. Perfecto. Aquí está. Crear todo. Crear. ¿Dónde están letreros? Un, dos, tres. Perfecto. Y ahora, ¿dónde está? Aquí están. ¿Esto qué era? Alimentos. ¿Dónde está la...? Aquí está hardware. Vamos a ver meternos. Ok. Alimentos. ¿Aquí qué es? ¿Aquí qué es? Ahí no tengo nada. Qué raro. Ah, madera. Ahí es madera. Android. Es una señal. ¡Uh! Madera. Madera. Me choca eso porque no puedo escribir con el... No, me aparece un teclado en batalla. Armaduras. No me acuerdo. Ah. Drops de mobs. ¡Uh! Me equivoqué. Ya terminó mi computadora. Perfecto. Drops... De mobs. Aquí era... Minerales. No. Ah, sí. Minerales. Minerales. Aquí no va nada todavía. Aquí... Piedra y tierra. Piedra y tierra. Y aquí... Herramientas, ¿no? Ok, perfecto. Me quedan dos. Y vamos a dejar aquí las herramientas. Que no ocupemos. Como las hisallas, los picos. Ahorita no ocupamos nada. Entonces vamos a dejar todo aquí. También esto. Ok. ¡Uy! ¡Uy! Muy bonito día, pero... Y es de medio día. Miren, hasta me aparece cómo soltarlo. Que es así. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer. Voy a pescar un rato. Bueno. Me despido. Bueno, me despido allá o... No, no sé. No sé. No sé. No tengo ganas de hacer muchas cosas. Ahora sí que... Es día de hueva. ¿Cómo? Perfecto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Escuicle! ¡Puerco! Vamos por acá. Una araña. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Uy! ¡Uy! Casi la cago. Por acá. Hay una vaca. ¿Qué rayos? ¡Y aparece una abeja! ¿Qué rayos? Vamos a ver. Pica algo. Pica. Pica. ¿Ahí va algo? Creo. Ahí está. ¿Qué rayos? ¡Ay! Me lleva... Era con el otro. Pero bueno. ¡Uf! Pica. 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 Y no. 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 Tengo un comezón. Tiene que picar algo ahí. Mínimo un... Libro encantado. De afinidad de agua. Pero algo tiene que picar. ¡Ah! Se pasaron. Una vez me llegó una armadura de cuero. Es lo... Manchado. Miren. Unas botas. Yo quiero... Yo quiero comida. Y estos me están... Mandando... Armaduras. Libros encantados. Yo quiero unas... Yo quiero alimentos. Pero bueno. ¿Ahí va algo? ¡Vámonos! Y eso... Y eso no cayó. Pero bueno. Vámonos. De regreso a casa. Y bueno. Creo que hasta aquí dejaré el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó me pueden seguir apoyando. Dándole like. Comentando. Compartiendo. Y se suscriben a mi canal. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!